Música Quisiera compartir una palabra de Dios Así nos pede y lo desea Juan 7.24 Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias sino juzgad justo juicio Gloria a su palabra Amén No juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio Esto es un sermón espero que sea un mensaje un sermón que se convierta en un mensaje para que armovieis que significa armoviar es guardar el alimento dentro de la boca ir saboreándolo ir comiéndolo durante yo llevo 15 años aproximadamente pensando en esto y hasta ahora no me atrevo a a dar este sermón espero que se convierta en un mensaje ya que las conclusiones han llegado 15 años después se hacen valentía de nuevo en el trato de querer no solo creer en Dios sino creerle a Dios ¿Y qué es la pregunta trascendental, pastor? La pregunta trascendental que llevo tanto tiempo tantos años haciéndome es si en este mundo del cristianismo hay buenos y malos Esa es mi pregunta trascendental es decir nosotros yo por mi maldad siempre hago el ejercicio de examinarme a mí como malo porque no hay bueno ni alguno que escribe la palabra de Dios ¿Sí? Obviamente ya lo sabemos sabemos que somos gente vendida al pecado que necesitamos la gracia de Dios pero dentro del mundo cristiano dentro del mundo de iglesias dentro del mundo de nosotros incluso aquí ahora en esta iglesia local en las otras que hay que nos escuchen me hago esta pregunta ¿hay buenos y malos? ¿O todo es relativo? Se dice se dice que de un mismo hecho se tienen que escuchar siempre las dos versiones porque cuando uno escucha las dos versiones tiene mayor información para decidir y otorgar un veredicto ¿verdad? Esa es mi base para empezar a hablaros de esto entonces ¿no os hacéis esta pregunta vosotros si en realidad hay buenos y malos o todos somos malos y todos tenemos fallos? Obviamente son verdades absolutas todos somos malos y todos tenemos fallos pero en el mundo evangélico hay buenos y malos ¿hay Jedi y caballeros Jedi y Lord Sith? ¿hay elfos y orcos? ¿hay hobbits y burkhaes? ¿o no existe esto? ¿o todo es relativo? ¿es relativo según el prisma donde se mire? bueno según la versión que te cuentan según esto según lo otro son cosas que yo me he dicho a mi mismo y a veces son certeras porque si uno escucha la versión de los elfos es una versión pero si uno escucha los orcos esos bestias pobrecitos desamparados viviendo en Moria allí teniendo un señor oscuro pobres pobres criaturas que nadie las ha amado nadie les ha contado la verdad pobre gente pobres criaturas si uno escucha la versión de los orcos es diferente porque si uno escucha la versión de los Jedi luchan por el bien de la humanidad si uno escucha la versión de los Sith también tienen poderes oscuros y artes prohibidas para el bien de la humanidad de hecho uno de los poderes de los Sith que no tienen los Jedi es alargar la vida de los hombres y resucitar si escuchas la versión de los Sith los Sith también son buenos no son malos hay buenos y malos me he propuesto traeros en esta mañana la carta de alguien que la Biblia lo llama malo pero que yo no lo veo malo del todo porque todo es relativo hablo con ironía la carta de Alejandro el Calderero la carta de Demas la carta de Imeneo la carta de aquellos que fueron pastoreados por un hombre que la Biblia llama bueno y que fueron tachados de gente mala ¿qué dirían estos de Pablo? ¿qué dirían del que la Biblia llama bueno? pero hay que escuchar las dos versiones nosotros aquí solo tenemos la versión de Pablo son blasfemos los he hecho fuera para que aprendan a no blasfemar me ha causado grandes males uno me ha desamparado amando a este mundo el otro no sé qué estas son las versiones que tienen pero y las otras versiones no las tenemos ¿qué dirían estos que son tachados como malos como lorsis como orcos si tuviéramos su versión pero no se debe ver lo que dice Pablo 1 Timoteo 1.18 este mandato te encargo hijo Timoteo para que conforme a las profecías que antes hicieron sobre ti milites por ellas la buena batalla manteniendo la fe y la buena conciencia la cual desechando algunos han desechado la fe y la buena conciencia naufragaron en cuanto a la fe es decir estos para Pablo han naufragado en cuanto a la fe de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar según el apóstol Pablo Alejandro e Himeneo blasfemaban y Alejandro e Himeneo e Himeneo naufragaron en cuanto a su fe hermanos no se fueron al mundo no cambiaron de doctrina no decían blasfemias contra Dios ¿qué ocurrió con estos hombres? 2 Timoteo 4 14 15 Alejandro el calderero me ha causado grandes males el Señor le pade conforme a sus obras guárdate tú también Timoteo de él pues en gran manera se opuso a nuestras palabras Pablo guarda a Timoteo de él le prohíbe juntarse con él y no ejecuta una venganza propia Pablo no ejecuta una venganza sobre Alejandro sino que espera en la justicia de Dios el Señor le pague puede ser la maldición más maldita de las maldiciones que el Señor nos pague conforme a nuestras obras vamos mal en segunda de Timoteo 4.10 habla de que Demas desamparo a Pablo es una buena noticia que Demas no pueda seguir al mundo y a Pablo al mismo tiempo hay versiones que dicen que se fue al lugar de donde era y siguió un camino paralelo al que Pablo infundía hay versiones que dicen eso pero repito que pensaríamos si de una misma historia no escuchamos las dos versiones que dirían Alejandro Demas y Meneo del apostolado de Pablo que hablarían los que han sufrido el pastoreo de Pablo vivido en primera persona que dijeron no he imaginado la carta de estos hombres no sabemos el momento del desencuentro pero el desencuentro con Pablo fue un desencuentro con Dios según la historia de Dios estáis aquí es muy importante fue un desencuentro con Dios según la historia de Dios quizás no fue un desencuentro con Dios según su historia quizás siguieron un cristianismo paralelo quizás siguieron orando quizás siguieron levantando la mano quizás siguieron otra cosa no lo sabemos hermanos el desencuentro fue sólo con Pablo y sus argucias maliciosas según Alejandro y demás Pablo según ellos debería ser un hombre insufrible por eso el desencuentro envanecido soberbio altivo seguramente que Alejandro y demás dirían es que vosotros no lo conocéis bien yo he estado con él durante muchos años y sé las que se gasta vosotros idolatráis a Pablo tenéis un velo puesto delante de los ojos y no veis lo que realmente es son argumentos hermanos argumento que resucita a veces causas antiguas para no someterse y manchar el apostolado de Pablo no se puede recibir a un hombre que firmó la sentencia de muerte del santo Esteban vaya argumento como vas a recibir a un hombre que ya conociendo a Dios firmó la sentencia de un santo fíjense es el argumento que tenían en contra de él como lo recibes como escuchas predicar como puede ser tan severo si él no se ve sus propias cosas ahí me dicen Hechos 6 1 que sólo consentía en la muerte de Esteban Alejandro tiene Biblia para demostrar la culpabilidad de Pablo tiene una autoridad desmedida 1 Corintios 7 12 y a los demás digo yo no el Señor si algún hermano tiene una mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él no la abandone repito dice Alejandro como puede decir digo yo y no el Señor quien se ha pensado y creído que es este hombre con sus argucias manipula la mente de las personas este Pablo está hablando cosas que rozan la blasfemia contra el Espíritu Santo digo yo y no el Señor y esa carta la aplica a la iglesia con su autoridad quien se ha creído que es quien se ha creído que es un hombre que entrega a la gente a Satanás 1 Corintios 5 5 el tal se ha entregado a Satanás para la ruina de su carne quien se cree que es este hombre una autoridad desmedida sobrelle a las almas a su yugo yo he sufrido el pastoreo de Pablo no sabéis quien es yo le conozco bien no acepta este Pablo las autoridades superiores porque si al menos al menos aceptara la autoridad superior porque hay superiores a ellos no se sujeta a nadie va como llanero solitario ¿dónde? Galatas 2 1 fíjense la Biblia que tiene Alejandro pero cuando Pedro fue a Antioquía le opuse a él cara a cara porque era digno de condenar ¿cómo se atreve a condenar al apóstol Pedro al cual el Señor le dijo que él era Pedro y sobre la verdad que él confesó sobre esa verdad fundamentaría la iglesia escuchen ¿cómo un apóstol que no es del Cordero se atreve a condenar a un apóstol del Cordero? pero ¿quién se ha pensado que es? ¿cómo se atreve a señalar al apóstol Pedro? yo con Pedro sí pero con Pablo no ¿quién se piensa que es este hombre? tantas argucias se ha hecho tantas manipulaciones con la gente ¿hablas con él y si no piensas como él? ¿hablas con él si no crees como él? ¿se atreve a oponerse a Pedro? uno que no ha sido apóstol del Cordero si no lo ves como él te descarta Galatas 1.6.8 estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia un evangelio diferente no que haya otro sino que haya algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo no lo queremos tergiversar pero vemos otras cosas pero si aunque nosotros un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os ha anunciado sea maldito maldice al que no ve las cosas como él pero ¿quién se ha pensado que es? ¿quién se cree que es este hombre? su apostolado es un apostolado falso maldice a la gente la entrega a Satanás manipula a las almas ¿quién se ha creído? se contradice porque el amor de Dios todo lo puede él mismo lo dijo todo lo puede todo lo soporta todo lo espera todo lo alcanza ¿cómo es que se puede contradicir así? ¿no lo veis? ¿tenéis un perro en los ojos? ¿no lo veis? se contradicen sus enseñanzas si no acatas sus decretos te separa Hechos 15 36-40 después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos de ciudad en ciudad y en todas aquellas a las que proclamamos la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería llevar consigo también a Juan el que se llamaba Marcos Pablo en cambio no tenía por conveniente llevar consigo a aquel que se apartó de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo un gran desacuerdo tal que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó hacia Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor cuando no ves las cosas como él te separa vaya personaje vaya tipo este vaya Pablito no hay quien lo aguante a un Bernabé hermanos a un Bernabé un apóstol impresionante cómo es posible un discípulo de Cristo cómo es posible que lo separe no lo ve como él lo separa cómo se inventa que ha visto a Cristo durante tres sospechas es que Alejandro tiene muchas sospechas sobre Pablo normal ¿por qué? porque dice que durante tres años estuvo con Cristo en Arabia ¿por qué en Arabia y no en Jerusalén? ¿por qué tiene que ver a Cristo solo y no con otros? ¿por qué solo y no acompañado siempre todo lo que ve lo es solo? las cosas que ven las ven no las ve nadie más ¿cómo es posible que os podáis crear este hombre? vaya Pablito este Alejandro dice ah ¿os lo creéis? lo que él dice es lo creéis vaya Pablito Galatas 1 17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que mí sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco llanero solitario él va por él mismo no se sujeta a nadie repito no siendo discípulo del Cordero dice Alejandro se atrevió a instituir la Santa Cena otra más fuerte ¿cómo? que él no estuvo allí ¿cómo es posible que os podáis creer a este hombre envanecido soberbio altivo que sin ser discípulo de Cristo directo no es apóstol del Cordero lo podía hacer Pedro lo podía hacer Juan lo podía hacer Bernabé lo podía hacer Natanael lo podía hacer Mateo lo podía hacer Judas lo podía hacer todos sin embargo perdón Judas Judas el Iscariote no entenderme lo podía hacer los que estuvieron con él Natanael pero en cambio no lo hace él ¿quién se ha creído que es para instituir la cena del Señor sin ser apóstol del Cordero? se cree que tiene mucho peso ¿quién se ha creído que es? esos son los argumentos de la carta de Alejandro argumentos muy bíblicos muy bíblicos está envanecido tendría que estar humillado se cree la cabeza de la iglesia lo dice en Efesios capítulo 1 en el capítulo 3 por esta causa yo Pablo soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles esta magnificencia ¿quién se cree que es? pasea sus heridas por doquier ahora no me causéis molestia porque llevo en mi cuerpo las heridas del Señor ¿quién se cree que es? todos hemos sufrido ¿quién se piensa? ¿se queja responsabiliza a la iglesia de sus prisiones? ¿carga a la iglesia con las ofrendas? ¿quién se piensa que es este tipo? tiene un alto concepto tan alto concepto de sí mismo que es el tan envanecido que lo dice públicamente Efesios 3 2 4 si ciertamente oíste se acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio conforme a una revelación a sólo tienes tú la revelación como antes escribí brevemente leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo no veas como está el pobre de envanecido y ese Alejandro el que acusa a Pablo no me pastorea cuando dice que Ramos se aparta en vez de ayudarme me rechaza Pablo habla de su autoridad delegada fíjense porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción dice destrucción y no quiere destruirlos y nos entrega Satanás ¿quién se piensa que es? las verdades que Pablo predicaba iban acompañadas de moral estricta doctrinal a los que no estamos con él dice Alejandro nos llama blasfemos y esto es bueno porque es muy importante esta palabra que usa Pablo a los que cree que son unos blasfemos no llama blasfemos todos los comentarios coinciden en esto no llama blasfemos a quien ha cambiado de doctrina llama blasfemos a quien ha criticado a Pablo uff bueno ¿no lo entendéis? no es un cambio no ha blasfemado la doctrina todos coinciden en lo mismo les llama blasfemos porque criticar hablar mal maldecir a un santo o a los santos eso para Pablo era blasfemar todos los noventaristas hablan lo mismo leo alguno el término blasfemeo difamar se emplea tanto con referencia a Dios como al hombre nuestra derivación castellana se emplea casi exclusivamente en referencia a Dios y a las cosas sagradas no así en el griego podría emplearse para describir un lenguaje insultante o malo contra un santo yo digo para que aprendan a doblarnos no blasfemar sigue el comentarista es una administración correctiva no se aprende a corregir la doctrina simplemente se cambia de opinión y ya está pero si se aprende el sometimiento se aprende la sujeción y se aprende el respeto la doctrina no se aprende uno cambia de opinión pero el respeto y la sumisión sí por eso dice para que aprendan a no blasfemar que aprendan a no blasfemar otro comentarista blasfemar no era una ofensa directa a Dios sino a los apóstoles por eso Pablo eso para Pablo era blasfemar tiene un alto concepto de sí mismo cuando hablamos mal de él dice que blasfemamos de hecho el mismo Pablo se autoproclamó blasfemo yo blasfemo y perseguidor de la iglesia que blasfemo Pablo contra Dios pero habló mal en contra de los cristianos por eso él mismo como habló mal en contra de los santos se consideró blasfemo habló en estricto en la palabra estricto en la ley estricto en todo nunca blasfemo sin embargo como iba en contra de los santos él se autoproclama blasfemo gloria a Dios recordemos algo muy importante que la blasfemia de Judas no fue un cambio de doctrina teológico fue una atracción doctrinal de lealtad Judas no se fue a otro Dios Judas no se fue a otra doctrina Judas blasfemo contra Cristo fue una traición de lealtad simplemente eso por eso la excomunión que quiere Pablo para que Timoteo excomunie a este hombre al lado de él es una excomunión para que viene que los fieles eviten la compañía porque la lealtad es alta doctrina para Pablo la lealtad es alta doctrina dicen los comentaristas pues lo digo yo os enfadáis pero dicen los comentaristas es que Imeneo ante esa administración tan dura probablemente vio su error y se arrepintió no pasó así con Alejandro la actitud dura de Pablo provocó a unos la blasfemia y a otros el arrepentimiento unos seguían hablando mal de Pablo los otros algún otro volvió al redil de Dios la lluvia cae pura del cielo no se conservará pura si se recibe en un receptáculo sucio el Señor nos ayude a separar de los que blasfeman de hecho la carta Judas ahora recuerdo también dice blasfeman de las autoridades superiores lo dice así literal blasfeman de las autoridades superiores pues esta es la carta de Alejandro es la carta de un hombre que se le ha hecho daño que Pablo lo ha publicado por todos los sitios y es una carta que si escuchas la versión de Alejandro os lo prometo que tiene toda la razón no un poco de razón tiene toda la razón os imagináis una carta de Satanás os imagináis su evangelio porque para saber si una versión es verídica o para saber si algo es así hay que mirar las dos versiones os imagináis que diría Satanás si pudiera hablar si lo escucháramos si escribiera su evangelio os imagináis Luzbel en el cielo desterrado pero por qué nos socorría a los ángeles sin la descendencia de Abraham que he hecho yo más que Adán ¿por qué no se hizo ángel y me salvó? ¿por qué no se hizo ángel y nos salvó a todos los ángeles caídos? ¿qué hemos hecho peor que vosotros? tiene toda la razón ¿por qué? por un error ¿cómo habla Satanás? ¿cómo hablaría Judas? ¿cómo habla Alejandro? todos los que hablan y los que uno puede escuchar todos ellos tienen razón y la verdad la verdad no es equivalente a la razón no tiene nada que ver la verdad con la razón hay que oír las dos versiones hermano hay que oír las dos versiones escuchamos la versión de Satanás Satanás dice ¿cómo os podéis creer a un rey que me hace en un presente? jamás se ha escuchado tal cosa hay que ser tonto hay que ser tonto para creérselo ¿cómo os podéis creer a un rey que se rodea de pobres? eso no existe jamás ¿cómo os podéis creer a un rabino que perdona una ramera? eso no existe en la ley jamás ha existido ¿cómo os podéis creer a un hombre que dice ser honrado y habla con una mujer samaritana que tiene cinco maridos solo en un pozo? eso es imposible y a ese le llamáis señor esa es la carta de Satanás pero habló contigo y conmigo el señor se rodeó de estos pobres tocó esta basura lo sabemos aleluya ¿cómo os podéis creer que un hombre se haga a Dios y que Dios se haga un hombre porque Dios no es hombre para que mienta y la Biblia dice mi hijo de hombre para que se arrepienta pero al que llamáis señor constantemente el mismo se dice soy el hijo del hombre pero si Dios no puede ser hijo de hombre ¿cómo os lo podéis creer? esa es la versión de Satanás y tiene mucha razón ¿cómo estamos creyendo todo esto? ¿cómo nos podemos creer a alguien que parece un impostor? ¿cómo os podéis creer a un Dios que muere? ¿por qué Dios no puede morir? pero decimos que sí estamos tan locos que nos creemos solamente esta versión un hombre fue hecho perdón Dios fue hecho hombre y pudimos ver su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad todos tienen razón uno escucha a Demas tiene razón uno escucha a Judas tiene razón uno escucha al diablo y tiene razón pero la verdad no camina hacia la razón la verdad camina hacia el fruto y la santidad después de escuchar las dos versiones ¿con quién te quedas? ¿con Alejandro o con Pablo? mucha más razón hay en Alejandro que en Pablo muchas más razones pero ¿con quién te quedas? el diablo también es abogado ¿qué podemos hacer para discernir? ¿hay buenos y malos hermanos? o todo relativo ¿era malo Alejandro o todo relativo? ¿es malo Satanás? ¿por qué es malo Satanás? si la mayoría de veces las cosas que más quieres te las da el diablo y no Dios hola ¿estás aquí? las cosas que tú más anhelas a veces te las da el diablo y no Dios no puedes ganar dinero legítimamente el diablo te lo da legítimamente te da el diablo te da las cosas que tú más anhelas los placeres de la carne no te las da Dios te las da el diablo ¿por qué es malo? si te quiere más el diablo que Dios esa es su versión es su carta pero la verdad camina hacia el fruto y la santidad después de escuchar las dos versiones ¿con cuál te quedas? repito hermanos ¿hay buenos y malos? o todo es relativo tendrá que haber una solución ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para discernir las cosas? ¿para distinguir? ¿con qué carta nos quedamos? la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad Juan 16, 13 la Biblia dice que hay armas como el discernimiento de espíritus primera de Corintios 2, 11 12, 11, perdón y hay una evidencia clara para determinar cuál carta me creo y no las dos versiones ¿hay buenos y malos? buenos y malos no lo sé pero hay marcados y no marcados ¡tachán! esta no es la violencia repito buenos y malos igual todos somos malos ¿vale? pero hay marcados y hay quien no está marcado hay quien está señalado y hay quien no está señalado hay quien está escogido y hay quien no está escogido no me queda otra a Jacob Amé y a Esaú aborrecí ¿queréis la carta de Esaú? si queréis seguimos predicando la carta de Esaú Esaú predica mejor que Jacob el embustero el traicionador el que vendió su primogenitura todas estas cosas se le son aplicadas hermanos míos el que fue delante de su padre a tocar el brazo belloso y consiguió la promocinatura al que vendió su hermano Esaú ¿para qué? para ser el primero pero la historia reposa sobre Jacob no sobre Esaú tienes muchas más razones para creer a Esaú que a Jacob pero Jacob era el elegido y Esaú no ¡escribete! ¿qué queréis que os digáis buenos y malos hay hobbits y urjais hay jedis y don't see pero no porque sean más buenas personas sino porque son los elegidos ¡amén! armas que nos da Dios amados no creáis a todo espíritu sino que probad los espíritus si son de Dios porque falsos ministros han salido por el mundo 1 Juan 2.27 pero la unción que vosotros recibisteis de él y permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él ¿cuál es la evidencia de esa marca? hay un hecho diferencial tan sencillo como aplastante ¿cuál? ¿con qué versión me quedo? mi Biblia dice que Jesús dijo por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos? o higos de los abrojos por sus frutos los conoceréis mira, mira, escúchame voy a decir algo con calma ¿vale? no se trata de ser buena persona se trata de fruto te lo voy a decir con mucha calma calmado de verdad estoy tranquilo mira si te es difícil dar fruto es que no estás en la vida porque es imposible estar en él y no dar fruto lo difícil es estar con Cristo y no dar fruto no me diga usted que un virus entra en usted y usted genera dentro de su organismo unos síntomas de algo en un microscopio que entró y usted y usted dice estoy con un virus estoy constipado estoy resfriado usted ha sacado por fuera lo que entró dentro y no me diga usted que tiene a Cristo dentro y no sale fuera usted miente usted miente no tiene Cristo dentro es imposible estar en Cristo y no dar fruto lo voy a repetir es imposible estar con Cristo y no dar fruto me he peleado con Dios por no querer verlo no señor pero todos somos malos quería relativizar las acciones de los alejandros no pero bueno ellos lo ven así lo ven asá me he dado cuenta que el evangelio se me hace imposible con medio buenos y medio malos con todo es relativo no hay evangelio con todo es gris no hay evangelio no lo puedo vivir así el tío está en el saco de los malos nunca en el saco de los buenos si hay buenos y malos porque hay un dedo que escoge y amarga la vida a los malos para que sean buenos no puedo vivir el evangelio sin un Judas no puedo vivir el evangelio sin un Demas sin un Alejandro es imposible vivirlo no lo puedo vivir sin discípulos amados que son buenos sin Déboras con estacas que matan sin Moisés con las tablas no lo puedo vivir sin los malos y sin los buenos es imposible vivirlo hacemos gris a Cristo sin un Judas oh no hay que entender eso es clave en el alma hacemos gris a Cristo sin un Judas y sin que haya un traidor haces gris la obra del verdadero y sin señalar al malo haces gris la obra del bueno y sin ponerte al lado del verdadero haces gris la obra del verdadero porque bueno pero es que es mi amigo es mi primora es que hay que escucharlo también escucha Alejandro escucha Satanás escucha estos haces vano el fruto del que lo peleó haces vano el fruto del que perseveró haces vano la vida de aquel que murió no por ello porque tú te quisiste escuchar las dos versiones hacemos gris a Cristo sin Judas hacemos vanas u obras sin luz veles caídos hacemos pequeña la cruz sin los fariseos hay fariseos y hay cristianos que mueren en la cruz y no hay más no hay más hay buenos y malos discernimiento buscar al Señor discernimiento discernimiento el discernimiento es un arma contra la carne contra la carne ¿saben por qué? porque el discernimiento no se trata del que te cae mejor o peor no va el discernimiento de eso porque si me cae mejor discierno bien si me cae peor discierno mal no es el que te cae mejor o peor yo cuento cuento esto cuento esto alguna vez me he contado ya estaba mal no he visto no me he contado hace una vez me encontré con uno de los pastores más famosos de Barcelona me saludó de una manera que mal que mal hermanos sentí frialdad mismo día me encontré con un testigo de Jehová me saludó de una manera que me dio vida para mi discernir yo prefería el saludo del pastor famoso pero el discernimiento me llevó ha pasado algo aquí Dios me da una lección el que se acerca más a lo que yo creo es este pero ha habido algo que no el que se acerca menos a lo que yo creo es esto pero ha habido algo que sí discernimiento el discernir es en contra de la carne ¿por qué? porque en la cruz el que confiesa que este verdaderamente es hijo de Dios es el que lo clava va en contra de la carne tú más discernimiento el romano que lo clava que los fariseos que lo tuvieron el romano no sabía de religión pero dijo este es el hijo de Dios los fariseos sabían todas las profecías y no dijeron nunca que lo era tuvo más discernimiento el romano que los fariseos impresionante frutos evidencias así todo buen árbol que daban los frutos perdón así todo buen árbol daban los frutos pero el árbol malo da malos frutos no hay más hermanos usted quiere ver los buenos y los malos quien da fruto y quien no no todos dan fruto unos frutos buenos otros frutos malos y dice la Biblia porque es imposible que el árbol malo de buenos frutos lo dice la Biblia es imposible y es imposible que el árbol bueno de malos frutos es imposible lo dice la Biblia Cristo le dice es imposible es del todo imposible a veces se confunde a veces se confunde el ser buena persona con los frutos no es eso hermanos no hay hay gente que ni en el mundo fue mala persona un hombre de su casa su familia ahora cuando le pincha es que a veces se confunde ser buena persona él tiene su casa la mujer ella tiene su casa sus hijos sus nietos pero cuando se le entra en su terreno y le comes un dedo de mercado o 5 euros o yo que se en cada mano quien se tenga que sentir identificado entonces se ve el fruto el fruto de ponerla otra vejilla el fruto de la sujeción de la lealtad alta doctrina el fruto de tantas cosas de amar a los que nos ofenden orar por los que os maldicen los contrajan los persiguen orar también por los malos si es que los hay y servimiento frutos elección elección dijo el señor Moisés tendré misericordia el que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente dice Romanos 9.16 así que no es depende del ni del que quiere ni del que puede ni del que corre sino del que Dios del Dios que tiene misericordia no depende de ti ni de mí sino de aquel que está en el cielo que tiene misericordia ¿saben ustedes que Judas para los judíos fue un héroe? escuché a un judío que decía el héroe fue Judas no Cristo porque para la versión de los judíos ultraucionarios el que denunció al falso profeta fue Judas claro para ellos el héroe fue Judas no Cristo porque según la versión de Judas es Judas el héroe no es Cristo ¿a quién te crees? si no tú vieras si escucharas las versiones hay muchas razones ¿qué versión te crees? estos cuerpos de muerte escogidos tendrán una lucha cérrima contra el pecado los que no son escogidos no tendrán una lucha cérrima contra el pecado Pablo, Alejandro bueno yo no sé si Alejandro tuvo una visión no sé si cayó al suelo no sé si sus ojos se formaron escamas y no sé si habló aún Ananías como habló Dios Ananías pero ¿cómo voy a a llevar a este que es un injuriador un perseguidor de la iglesia? y el señor ¿qué dijo? no, es que es bueno no dijo que es bueno dijo ves donde él porque es instrumento escogido me es este instrumento escogido me es este no es que es más bueno no es que es mejor persona no es que es mejor padre de familia instrumento escogido me es este si hermanos rumiar no tenéis una boca usted me llevará años a mí me lleva años y aún no estoy seguro de darle razón a Alejandro o a Pablo no lo sé aún vale aún no lo tengo seguro si dársela a Satanás o a Cristo no lo tengo seguro no sé si dársela a Judas porque en Julio es un tratado de Jesús hay muchos también hay muchos o dársela a Jesús no lo sé pero ahí estoy rumiando porque según de la versión que se diga así va la cuenta y para determinar una verdad hay que escuchar las dos versiones o no cerramos los ojos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.